Una nueva escalada violenta en la tierra del Señor, llamada impropiamente Palestina, como vamos a ver a continuación. Estos conflictos recurrentes, que es más bien un conflicto milenario, porque viene desde el aparecimiento del profeta Mahoma en el siglo VII de la era cristiana. Recién aparecen los islámicos en el siglo VII de nuestra era, luego de más de 5.000 años en la historia de Israel y de Canaán. Lo que no se puede comprender, no se puede entender este fenómeno, este conflicto que tiene su matrícula actual entre los israelíes y los palestinos. Solo es una matrícula actual. El conflicto es milenario. La yihad, la intifada, la guerra santa. Matad a todo hereje, esté cerca o lejos. Liquidadlo a todo infiel. El mandato está en el Corán. Aquí nadie inventa nada, mis queridos amigos, por favor. Lo que voy a decir, a continuación, está basado en historia. Historia del judaísmo en Oriente y Occidente, de Edmund Schopen, alemán, y no precisamente pro judío. Y muchos libros más, pero he traído de mi biblioteca los dos tomos de Ernest Renan, filósofo historiador francés, antisemita. Así que aquí nadie va a inventar nada menos yo. ¿Qué es Canaán? La tierra de los israelíes, de los israelitas. Tierra cultivada entre el mar Mediterráneo y el desierto de la península de Sinaí, al sur. Y al norte, limitando Canaán con los montes nevados de Líbano. Allí, en esos montes donde nace el río Jordán, con sus fértiles riberas. Es lo que conocemos hoy con el nombre de Canaán y asiento milenario de dos tribus. De los libros. Aquí no me invento nada. De dos tribus. La del príncipe Jehoseph, el José de la Biblia, un jefe seguramente de personalidad fuerte e influyente, procedente de Egipto, José. Y la otra tribu procedente y un poquito más hacia el este. ¿No es cierto? La tribu de Abraham, procedente o iniciada en Ur de Caldea. Estas dos tribus, más tarde, judíos, se mezclan racialmente, se funden racialmente con los ixos, o conocidos como reyes pastores, que eran guerreros y eran comerciantes. Se funden racialmente. Y pasan a constituir lo que hoy conocemos como hebreos. Hebreo como palabra significa la gente del otro lado, o gente extraña. Debilitados los ixos, porque los ixos, conjuntamente con estas casas judías, invaden y se adueñan de Egipto. Debilitados los ixos, los descendientes de José, son expulsados de Egipto y salen, pues como sabemos, en migración, en larga caminata al mando de Moisés, hacia su tierra ancestral de Canaán. Bien, vayamos un poquito, y siempre hablando de la historia, al término Palestina. Palestina no es un nombre semita y menos hebreo, y tampoco es árabe. Viene de un pueblo mediterráneo, cristiano, probablemente cretense, eteo-cretense, del este de Creta, los filisteos, de ahí Palestina o Filistina. El pueblo de Goliat, el Goliat de la Biblia, vencido por el pequeño David. ¿Quiénes son los actuales palestinos? Gente que tiene derechos, a las que hay que respetar, y a los cuales Israel y el Estado Judío, ha querido integrar. Ha hecho inversiones por su cultura, su infraestructura, su agua, su educación. Pero no lo entienden porque, como ellos mismos dicen, nuestra lucha no es por territorios. Nuestra lucha es una lucha religiosa, geopolítica, venida desde el mandato de nuestro profeta Muhammad, un a uno. ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos son mano de obra jordana, fundamentalmente jordana siria, contratada o migrada hacia las tierras actuales, cuando los turcos otomanos, pues dominaban la actual Judea o Estado Judío o Israel. Eran los turcos otomanos. Y contrataron esta mano de obra procedente de Jordania, de los países de alrededor de la Transjordania, fundamentalmente, como obreros de la construcción albañiles, carpinteros, plomeros, fontaneros, gasfiteros, que vinieron en oleadas por grandes cantidades, a trabajar a órdenes de los turcos. Dicho sea de paso, los libaneses no son turcos, son libaneses. Como los turcos los dominaron, salieron los libaneses con pasaporte turco, por eso se los conoce como turcos. Bien, hasta aquí, amigas y amigos, un poco de historia, porque quien no la conoce, creo yo con humildad, no puede hablar del conflicto actual, porque inclusive los romanos reconocieron más tarde a Judea, a Galilea, a Judea, a la tierra de los judíos, de los judíos, conociendo la historia, porque los romanos tuvieron grandes historiadores, una suerte de uti posidetis iuris. Esta tierra es de ustedes, es tierra judía. Siglos más tarde aparece Mahoma. Y lo extraño es que cuando hay estos conflictos, pues la prensa, fundamentalmente la prensa occidental, tiene un sesgo pero inequívoco. Pobrecitos los palestinos, sacrificados por los judíos, por los israelíes, pobrecitos los palestinos. Y no se da cuenta esa prensa, o no se da cuenta occidente, que es un mundo respetable y todo, pero es absolutamente distinto de nuestras tradiciones, historia, costumbres, religión, idiosincrasia. Ellos nos llaman infieles, y su gran objetivo es liquidarnos, acabar con nosotros. Esa es una pasión que viene de durar mil cuatrocientos años, desde Muhammad, desde Mahoma. Bueno, el hecho es que a partir de 1948, la ONU entregó sus tierras históricas, ancestrales a los judíos, y pues los palestinos, agrupados por los árabes, y ahora por Irán, pues no perdonaron esta decisión de Naciones Unidas después del holocausto y el exterminio. Y cada cierto tiempo, pues, cohetería, cohetería y cohetería contra la población civil de Jerusalén, de Tel Aviv, de Hebrón, de las ciudades israelíes. Esa pobre gente, pobre gente, vive aterrorizada, tienen apenas entre 10 y 15 segundos para volar hacia los refugios. Cada que los radares, lo siento, significa el vuelo ya de la cohetería que viene, o venía desde Líbano con Hezbollah, y ahora viene desde la Franja de Gaza con Hamas. Y cada vez tienen que defenderse. Ciertamente, Israel tiene, es una potencia tecnológica, no son gente inteligente al fin y al cabo. Son dueños, son dueños y señores de la investigación, de la historia, la filosofía, la música, la ciencia, la física, la mecánica cuántica. Max Planck, el creador del quantum o el descubridor, era judío. Y tienen una tecnología concomitante. Entonces, claro, por ejemplo, han respondido a casi 4.000 misiles, cohetes, que están cayendo sobre la población civil de las ciudades judías, han respondido con su tecnología. 1.600 aviones militares al mismo tiempo, desde varias direcciones, bombardeando con bombas de precisión, con bombas que van directamente a blancos militares, no a blancos civiles, en la Franja de Gaza. 1.600, qué tecnología, Dios mío. Se imaginan lo que es, en una extensión de más o menos 35 kilómetros por 10 o 12, como Quito. Eso es la Franja de Gaza. 1.600 naves militares lanzando en forma selectiva contra blancos militares un bombardeo. Y no se chocan, no se entrecruzan. Ese es un diseño ejemplar que ya las fuerzas militares de Occidente, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, están tratando de copiar. Una tecnología y un diseño militar realmente alucinante. Insisto, en una hora, en una hora, 160 naves militares bombardeando blancos militares de jamás. Sí, esa es la tecnología, una tecnología alucinante, que ciertamente, y eso es muy humano de entender, produce bronca y produce envidia. Pobrecitos los palestinos, que sigan matando judíos. ¿No es cierto? Y lo malo y lo terrible es que los terroristas de jamás o de Hezbollah tienen su armamento y sus arsenales en hospitales, en escuelas, convirtiendo a la población civil, a niños, mujeres y viejos, encarnada y en escudos humanos. Bien, amigas y amigos, continuaremos con esto, porque la cosa viene para mucho tiempo todavía. Hay que entender la vía crucis, el terror que vive el pueblo judío, el pueblo israelí desde 1948 y de toda la vida, porque son el pueblo pendonero, campeón inigualable en materia de haber sido víctima de persecuciones de todo orden y de exterminios. Pero termino diciendo, no habrá otro holocausto, no habrá otro exterminio. Israel, Israel no lo va a permitir. Muchas gracias. Hasta luego.